Mariposas en el estómago ¿Podéis llevarme? Claro, deja que te eche una mano Vale Sujeta Hoy tenemos algo de lío Ya veo ¿Vas a coger conejos con eso? No, solo mosquitos Pues eran unos mosquitos gigantes Sí, de los que no te querrías encontrar a solas ¡Eh, Carl! ¡Vamos! Mi pésame ¿Quién era? El rey Gustavo ¿Y qué hacía un rey aquí? No, el rey Gustavo era el perro de mi abuelo A mi abuelo le habría encantado Saber que su viejo perro ha hecho el último viaje En brazos de una mujer guapa Pero él también ha muerto Ambos fallecieron en una semana Disculpa, tengo que controlar una cosa Para, quieto Es aquí ¿Y qué? ¿Lo tiramos al agua sin más? Sí, fue su última voluntad Aquí arrojaba palos al agua para que el rey Gustavo los recogiera Espero que su alteza haya tenido una vida maravillosa Sí, fue estupenda Mi abuelo y él eran igual de cabezones Los dos conseguían lo que querían siempre Vamos, según el testamento hay que hacerlo a las nueve y cinco en punto ¿Y son ahora? Sí, ya voy Traer No hacía falta que me ayudaras Es lo mínimo Después de colaborar en el entierro acuático del rey Gustavo Déjala ahí Vale He visto cajas así por todo el bosque ¿Son todas tuyas? Mi profesor ha instalado un par ¿Tu profesor? Sí, estudio un máster en la universidad En el Instituto de Entomología Aplicada ¿Entomología? Estudio de insectos Superviso la población de mosquitos de esta zona Espero encontrar los primeros mosquitos tigre tropicales aquí en Suecia ¿Mosquito tigre? Eso suena a superhéroe Sí, pero son los villanos Transmiten enfermedades que nadie quiere pillar Pero no estamos en los trópicos Es por el calentamiento climático Ya se los encuentra en toda Europa Italia, Francia, Grecia, España, Portugal y Alemania Y ahora veranean en Suecia Bueno, tengo que seguir Hoy tengo mucho lío Chao Hola Buenos días, profesor Sandberger Buenos días No sabía que hoy venía a la estación de investigación Esto ha llegado hoy muy temprano He llegado un poco tarde por problemas con el transporte Traigo novedades del ministerio Les interesa nuestra investigación sobre mosquitos invasores Y quieren financiarnos el próximo año Esto es estupendo Espero que entienda lo que implica Un puesto de doctorado para usted Puede completar su investigación en mi instituto Gracias, profesor Sandberger Es una noticia fantástica Pero debe tener el trabajo de máster completado en tres semanas Tres semanas, pero... Lo hará Aquí podrá trabajar sin distracciones Claro, puede confiar en mí Eso lo doy por sentado Vale Tú puedes, Liv Mosquito a mosquito Ese escarabajo pelotero es un esclavista Per, así le llama Smila Pero es genial que me dé la plaza, ¿verdad? Hablando de Smila ¿Sabes algo de tu querida hermanita? Trabaja mucho en la nueva cafetería Y de vez en cuando pinta, creo No sé más Está bien En todo caso, iré a verte Pero aquí no puedes pasar la noche Tengo una sorpresa preparada ¿Qué es? Dilo ya ¿Sabes qué odio los secretos y las sorpresas? ¡Suscríbete al canal! ¿En serio? ¿Me va a echar sin más? No volverá a pasarlo, juro Por favor Me da igual Yo quería dejarlo ¡Machista! Ya han arrojado al agua las cenizas de Rey Gustavo Ahora veamos qué sorpresa nos tiene preparada su abuelo Su querido abuelo, que en paz descanse Es el único difunto que he conocido Cuyo testamento es una búsqueda del tesoro ¿Qué nos toca ahora? Ambos tienen dos semanas para presentar un concepto viable y un plan de negocio ¿Usted lo ve? Será el responsable de sus mariposas Y usted, Carl Debe pensar si quiere hacer algo por la comunidad con la Villa Larsson Como en el pasado Cada vez que veníamos de Estocolmo a pasar las vacaciones El abuelo nos ponía una tarea ¿Y al acabar solo uno recibe la herencia? La respuesta está en el tercer sobre Ser abogada de su abuelo no fue fácil Tampoco ser su nieto Siento que su corazón solo le palpitara por sus mariposas Este verano trabajo el abuelo En un proyecto de investigación cerca de aquí Quería haber venido antes Espero que tenga más días libres para visitarla Y no solo dos veces al año Quizá así sea algo más sociable Sí Hola a ti, Ainga Freya Tan fría como siempre Tan solo he dicho hola Y soy Lib la hija de Freya Lo sé, vale Pero eres igualita que ella ¿Me toca ya ir al dentista? No, hoy no Tranquila Freya me arrebató todo ¿Qué te arrebató? El aire para respirar Desde el día que nacimos siempre lo tuvo todo Y yo nada Hasta mamá lo decía Inga hubo complicaciones durante el parto No se pudo hacer nada Pero ella te quería y lo sabes ¿De dónde sacas eso? Freya es una marimandona Lleva mucho muerta ¿Podemos dejar el tema? En vez de arrastrarme siempre al dentista ¿Podrías hacerme reír un poco, Freya? Lib ¿Qué te arrastrarme siempre al dentista? Bueno, ¿cuántos miles de mosquitos has contado? 85.437. Ahora 38. Necesito 100.000 para que mi trabajo sea válido en un proceso aleatorio. ¿Y no son todos los mosquitos iguales? No hay en el microscopio. ¿Conoces la ornitoptera Rothschildi? ¿La manto grande o la pengaris halcon? Sí, todas son mariposas extintas. ¿Eres entomólogo? ¿Vienes a espiar mi investigación? No, soy piloto. Aviones de carga en vuelos europeos y por Asia. ¿Por aquí no hay aeropuerto? No, pero me he tomado un par de semanas para ocuparme del legado de mi abuelo. Aunque su testamento se está presentando bastante complejo, la verdad. ¿A qué has venido? ¿Querías algo de mí? Ah, quería ofrecerte la oportunidad única de cambiar el mundo. Resucitar algo del reino de los muertos. Ah, voy a hacer de Dios. ¡Leave! ¡Leave! Cielo, ¿qué haces aquí? Ha pasado algo horrible. Uy, perdón. No quería molestar. Soy Smilla. Love de Larson. ¿Love? L-O-V-E como amor en inglés. A man con love. ¿Cómo dices? ¿Tenéis cocina? Necesito un café. Es él. ¿Quién? A man con love will change your life forever. ¿Un hombre llamado love te cambiará la vida para siempre? Oye, ¿sigues con esas movidas de adivinos? Además, love no se dice como love. Son las mismas letras. No seas abionda. Madame Zingara era una estafadora de una feria de Brighton. Además, han pasado más de dos años. La suerte y el amor verdadero no tienen fecha de caducidad. ¿Qué tienes en contra de las adivinas? Tuviste suerte en una web de citas. Esto es igual. Por cierto, ¿qué haces aquí? Está claro que debía venir. Era mi destino. Ese hombre es puro sexo sobre dos piernas. Has vuelto a perder el trabajo, ¿verdad? No ha sido culpa mía. Ese tío era un machista que tenía mi creatividad anulada del todo. ¡Qué crueldad! Smila, lo siento mucho. Y hay otra cosa. Mi habitación estaba ligada al trabajo, así que también he traído mis cosas. ¿Y cómo has podido traerlo todo? Saqué a Lady Garbo del garaje. A papá le habría gustado que usáramos su coche. ¡Smila! Para eso lo heredamos. Al menos haberme preguntado. No te preocupes, ¿vale? Lo arreglaremos. Todo irá bien. ¿Conocéis a Mr. Butterfly? Sí, es el coleccionista de mariposas que ha escrito un libro. O sea, este libro. Perdón, hoy no hablo conmigo. Bueno, no es especialmente científico, pero entretiene como lectura. Carl Larson, Mr. Butterfly, era mi abuelo. Cuando yo era pequeño, pasaba las vacaciones aquí con él. Me encantan las mariposas. Son las criaturas más fascinantes. ¿Sabías que las mariposas son alcohólicas? Beben néctar de flores fermentado todo el día. Se ponen ciegas. ¿Qué pasa? Tú me lo contaste. Bueno, yo tengo que ponerme a trabajar. Tengo que acabar dos capítulos del trabajo del máster. ¿Y por qué tanta prisa? Me dan una plaza de doctoranda. Pero solo si puedo completar el trabajo del máster en tres semanas. Pobre, qué estresante. Sí. Espera, a mí me vendrían bien tus consejos de experta para el mariposario que construyó mi abuelo antes de morir. Mi profesor es muy alérgico a intervenir en la naturaleza sin apoyo científico. No se lo he pedido a tu profesor, sino a ti. De todas formas, no tengo mucho tiempo. ¡Lith, que son mariposas! Colaborar un poco a veces está bien. ¿Tú también estudias un máster? Sí, los insectos me parecen fascinantes. Pues deberíamos quedar todos en casa de mi abuelo. No está lejos, es la Villa Larsson. Genial, mañana. ¿Mañana? Sí, vale. Me encantaría. Chao. No puedes mentirle y hacerle creer que estudias un máster. Todo vale en el amor y en la guerra. ¡Es Mila! La señora Sorenson dirige la Casa del Sol para la Vida Inclusiva. Donde jóvenes, mayores y gente con discapacidad viven juntos. Buenos días. Hola. ¿Es donde organizas horas de música? Sí. Sí. Pero ahora la señora Sorenson quiere comprar la mansión del abuelo. Sería perfecto abrir aquí una segunda Casa del Sol. Hasta el color le pega. Nos encantaría. Parece que he completado mi parte de la búsqueda del tesoro del abuelo. ¿Cómo lo llevas tú? No cantes victoria. El Instituto de Entomología de la Universidad quizás se haga cargo del mariposario del abuelo. Pues vale. Enfrentémonos. Claro. Como siempre. No se me permite tener a nadie viviendo conmigo. Serán una noche o dos. Y tengo que trabajar mucho. Si no, otra persona conseguirá mi plaza de doctorado y no podré investigar. Por favor, es Mila. Venga, ¿quién se va a enterar de que estoy aquí? Además, Love se dará cuenta de que estamos hechos el uno para el otro. Y entonces me alargaré. Si lo veo de forma racional, tengo que decir que ha ocurrido todo lo que Madame Zíngara te predijo. Que conocerías a un hombre muy guapo que al momento reconocerías como tu alma gemela. Y mira, has conocido a Per. En realidad me lo encontraste tú. En esa web de citas amorosas. No sé qué pinta Madame Zíngara en todo eso. Estoy pensando en algo que empieza con F. No, por favor. Vale, empieza con F. Fortuna. Fiesta. Feria. Foca. ¿Crees que estoy pensando en focas ahora? No sé, tal vez inconscientemente. Ni idea, me rindo. Felicidad. Sí, te entiendo. Entiendo que quieres ser feliz. Pero te pido que ahora no te metas en líos con ese tipo. Vale, pues olvidémonos de temas de hombres. Y cuéntame alguna curiosidad de insectos. Vale. ¿Sabías que hay avispas tan diminutas que pueden posarse sobre la punta de un pelo? Y los dos tipos más pequeños se llaman, y va en serio, Kiki Kijuna y Tinkerbell Anana. Ojalá fuera una mini avispa con un aguijón mortal. Kiki Kijuna y Tinkerbell Anana. Esmila, para que él no te pille en tus mentiras, yo hablaré. Tranqui, cariño, que es mi destino. Y ya me has contado unas 700 historias de mariposas. ¡Yu-hu! ¡Señor López! ¡Hemos venido a hablar sobre mariposas! ¡Qué temprano llegáis! Como se dice, a quien madruga Dios le ayuda. O muere de sueño. En fin, no hay que hacer esperar a lo bueno. Cuando era pequeño, este bosque era toda una feria para las mariposas. Era mágico. ¿Y cuál es el problema ahora? ¿Ya no hay recinto ferial para mariposas? ¿No hay montaña rusa? Algo así. Se trata del cambio climático. Desde los años 70, muchos insectos se han extinguido. Y mi abuelo no quiso rendirse y aceptarlo. Ponedles un par de copazos. Alimento líquido. Eso levanta el ánimo de golpe. Y hablando de eso, voy un momento a expulsar alimento líquido. 셔fíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafíafía Tu abuelo era un criador ilegal. Salvó vidas. Especies completas. Mejor que tus molestos mosquitos, ¿no? ¿Hace frío aquí? ¿Quieres que las pobres mariposas se congelen? Las crisálidas no aguantan el calor. De verdad que no veo cómo puedo ayudar. Lo siento. Tranquilo, volverá. No puede resistirse a los insectos. Ni yo tampoco. Te prometo que las dos volveremos. Ya te vale ser tan tiquismiquis, Liv. Al menos fija que le puedes ayudar. Eso sería mentir. Y además no tengo apenas tiempo. Sé que lo haces por mí. ¿No has visto los ojos que tiene? ¿La boca? Smila, tengo la corazonada de que no es el adecuado para ti. ¿Ahora tienes corazonadas? Por favor, recuerda lo que nos costó que encontraras a Pepe. Coincidisteis en un 96%. Fue una pasada. Ay, no, pero está aquí. Me dijo que me traía una sorpresa. ¡Per! ¡Hola, Per! Creo que le traes una sorpresa a Liv. Me sorprende de ti, pero es igual. Es emocionante. Sin embargo, tú no dejas de sorprender. ¿Qué haces aquí? Es una visita corta. Me dijiste que no podías tener visitas. Perdona, Smila. Tuvo una emergencia. No lo planeamos. Típico de Smila. Hola. Hola. Hay que saber cómo manejarla. Luego es sencillo. Es adulta. No tendrías que manejarla. Estamos las dos solas. Ahora me tienes a mí. Sí, pero ella solo a mí. No podemos pasarnos la vida cuidando de tu hermana. ¿No quieres saber cuál es la sorpresa que te he traído? Eres la mujer perfecta para mí. No íbamos a esperar a que terminara el máster y la investigación. ¿Qué podría ir mal? Según la web de citas, jamás habían tenido una sintonía del 96%. Pues claro. Tienes que aceptar. ¿Qué tetas os gustan más? Ambas son geniales. Smila, te han quedado perfectas. ¿Las verdes? ¿Ya tienes título? No me pongas límites. A ti nadie te pone límites. No, Smila se refiere al título del díptico, ¿no? Smila. Vamos, di que así sin pensártelo ni un minuto más. Coge el anillo. Sois el uno para el otro. De manera excepcional le doy la razón a tu hermana. Vale. Venga, avance. ¡Bien! Espera. ¿Profesor? Hola, Alib. Me han llamado del Ministerio de Medio Ambiente. Quieren que aumente el número de muestras hasta las 200.000. Vale. Tienen que aumentar el ritmo. ¿Dónde está? Disculpen, me ha atacado un tábano. Pero le he entendido, profesor. Y empezaré ya. Adiós. ¿200.000? Eso es imposible. Tengo que intentarlo. Oye, muchas gracias por el anillo. Es maravilloso. Es una herencia de familia. Mi abuela lo heredó de su abuela. Eso me agobia un poquito. No me gustaría perder un anillo así. Qué tontería. Adiós. Chao. Zingara predijo que ibas a casarte. ¿Ves? Todo va como ella dijo. Deja que me lo pruebe. Es precioso. Quizá Lowe también heredó un anillo así. Cuídate, mi niña. Sabes que eres vulnerable. Aghrón. ¿No me haces? Quizá Lowe también irá la cabeza. ¿Y si querías? Están las horas, orchidarme. ¡S Espírituante! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Es un par de介os. ¡Cálas que hay búsqueda! ¡Aplausos! 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 ¿Este o este? Todo te queda bonito. No como a mí. Vaya. ¿Qué pasa? ¿Has encontrado un matatigres? No, algo más emocionante. Eso solo puede ser un amor verdadero. Como si no ibas a compensar los dos años que llevas aquí buscando. En fin, yo me voy en busca de mi amor verdadero. Pues para eso, mejor dame el anillo de compromiso. No. Necesito que me des suerte. Me vendrá bien dejar bien claras mis intenciones. Vale. ¿Qué haces? El concepto se presentaba la semana que viene. Ya sabes que el abuelo premiaba a quien tuviera más iniciativa. Quita el cartel. No lo quito. Se queda aquí. Lo arrancaré en cuanto te vayas. Pues entonces me quedo. Lo arrancaré en cuanto a mi cab. No. No. Ah, eso es la Casa del Sol Naciente, ¿no? Me halaga que la reconozcas. Espero que el sol también salga para iluminar esta casa. Perfecto. Me alegro por ti. Yo busco a Lobe, con solo o sin él. ¡Señor Lobe! ¡Estoy aquí! ¿Quién eres tú? Vengo por el mariposario de Lobe. Soy de la Universidad de Linkopin. Vaya. Investigadora de insectos. Con tanto glamour no te pega. ¿Has visto una mariposa de cerca? Son maravillosas. Eso sí que es glamour a tope. Entiendo. Soy el primo de Lobe, Carl. Es Mila. Bonito, Joby, tocar el ukelele. Sí, me distraigo para asegurarme de que el cartel se queda. Ah, vale. Pues te haré compañía. ¿Comprometida? Ah, no. Aún no. Y también sí. Comprometida conmigo misma. Sería una boda tremenda. Oh, sí. Cada día una luna de miel. Tremenda. Cuéntame, ¿qué queréis hacer con el mariposario? Lo convertiremos en una atracción enorme. Compuestos para el arte, una cafetería, un homenaje a las mariposas antes de que se extingan. ¿En serio? A mi abuelo le obsesionaba alejar a las mariposas de la gente y el ruido. Eso. Es algo muy pasado de moda. Los entomólogos hacen mucho que no piensan así. Dile a Lobe que he venido, ¿vale? Dile a Lobe que he venido. Buenos días, Lee. Espero que esta mañana haya recopilado muchas muestras. Sí, claro, profesor. Hoy he salido temprano. Y he hecho una paradita para tomar café. El capítulo casi está. No tengo otra cosa en la cabeza. Solo mosquitos. Sin distracciones. Ya casi lo tengo. Se... Se lo enviaré muy pronto. Adiós. No se te da nada bien mentir, ¿eh? ¿Y eso? ¿Por qué? En primer lugar, porque hoy aún no has salido a comprobar las cajas de mosquitos, ya que aún estás con la bata. Segundo, has titubeado al hablar. Y tercero, estás investigando sobre mariposas, no sobre mosquitos. Y cuarto, a ti, ¿qué más te da? El caso es que me alegro de que ahora te interesen las mariposas porque precisamente quería hablarte de eso. Necesito que me ayudes a montar algo para el mariposario de mi abuelo. No puedo. Para empezar, es ilegal crear al azar especies y exponerlas en ambientes marcados como zonas protegidas de gran interés científico, como lo es todo el sur de Suecia. Segundo, me enfada un poco como científica porque estropea el conteo de poblaciones enteras. Y tercero, el que haya una expansión de poblaciones que ya no hay o no se dan en ciertos territorios es un desastre ecológico. Entiendo. Ya, bueno. Todo muy basado en la ciencia. Ya pensaba que querías mi punto de vista científico. Mi abuelo tenía una visión muy específica y estamos buscando a quien pueda hacer la realidad. Pues yo no soy esa persona. Tal vez aún no lo sabes. Lo que sé es que soy la persona que tiene que terminar cuanto antes un trabajo para tener un futuro. Hasta la vista. ¡Liv! ¡Tengo una idea genial! ¿Y esa cara de mal humor? He tenido que enviar unos capítulos muy provisionales. Pero los has enviado. Es lo que cuenta. Mira, mucho mejor. Es evidente que necesitamos una distracción. Hace siglos que no vamos a la tumba de mamá y papá y quedo cerca, ¿no? ¿Distracción? Anda, vamos. Me acuerdo que siempre se lo hacía a mamá. ¿Quién cuida de la tumba? Supongo que el jardinero del cementerio. Lo decora con encanto. Mira todos los corazones y detallitos que le pone. Sí. Bueno, pago bastante al mes. En cuanto empiece mi carrera como artista y tenga un trabajo seguro, pagaré. Puedes contar con ello. Claro, Smila. Pero ahora será mejor que nos vayamos. Hemos estado aquí con mamá, ¿verdad? ¿Ahora me persigues? Tengo una propuesta. Te ayudo a buscar esos mosquitos tigre para que acabes tu trabajo de máster. Y luego convencemos a tu profesor para que asuma mi herencia mariposil del abuelo. ¿Y por qué no lo haces tú mismo? Creí que adorabas las mariposas. Yo no soy entomólogo. Y necesito dinero. Y mi abuelo hubiera querido que el trabajo de su vida se valorara y continuara de forma profesional. ¿Qué haces? Compruebo algo. Es el moscardón sueco. Implantan sus larvas en la nariz de los alces. Pero esos son mis ojos. Ya a veces confunden los ojos con orificios nasales de alce. Así que mis ojos son como orificios nasales de alce. Con halagos así me tiemblan las piernas. Es mejor no tenerlos en los ojos, créeme. Ponen como unos 30 huevos que luego te recorren los ojos y la nariz. Pero tú no tienes nada. Siendo así, te dejo que busques más larvas en mi nariz cuando quieras. Ya. Las investigadoras de insectos viven como reinas. Vienes a tiempo para la cena, Lofe. Siéntate, por favor. Ahora vengo. Luego lo dejaré todo limpio. Vaya. Rico, pero pica mucho. Mi lema de vida. Mira, verás, contigo y Lofe tengo un problemilla. ¿Y eso qué problema tienes? Todo el temita de las mariposas no me deja coquetear con él. Ya veo. Me iré. Por ejemplo, podrías ir a ver a Per por algo urgente. No, lo que es urgente es que cuente mosquitos. ¡Estela, no hagas eso! ¡Libertad para los mosquitos! Y para ti. Y, por cierto, dame... No puedo creerlo. Lo has perdido. ¡Smila, cómo puedes ser tan desastre! No deberías haberme lo prestado. No, Smila, eso no me vale. Tranquilízate, lo encontraré. Puedes decir que te lo has quitado para trabajar y Per lo comprenderá. Pero se acabó este caos. Palabra de mamá. Palabra de mamá, tranquila. Perdona, tengo que ocuparme de algo importante y muy urgente, de mosquitos. ¿Te vas? Sí, buen provecho. Has titubeado. ¿Mintiendo otra vez? No. Adiós. ¿Liv? Sí. ¿Qué demonios hace aquí? Es que necesitaba todo este material para llevármelo. Lo estudiaré en horas nocturnas. Tranquilo, ya me iba y tengo los mosquitos controlados. Liv, he leído sus nuevos capítulos. He ido a la facultad a comprobar que la señora Rasmussen lo imprimera bien. La mitad del trabajo trata sobre mariposas extintas. ¿Eso no lo ha escrito usted? Uy, se me debió de traspapelar. ¿Y todo ese material sobre mariposas también se le va a traspapelar? Estudio la correlación entre migraciones de mariposas y mosquitos, el cambio climático y el moscardón sueco. Adiós. Liv, mañana cuento con capítulos definitivos suyos, ¿verdad? Supongo que recorres el mundo entero siendo piloto, como la ostentosa mariposa monarca. Seguro que pasa muchas fiestas. En realidad, apenas bebo. No puedo volar yendo borracho con resaca. ¿Cómo puedo convencer a Liv de que preste más atención al mariposario de mi abuelo? ¿Prestándome más atención a mí? Liv y yo somos un equipo. El equipo insectos. ¡El equipo insectos! ¡Vamos! ¡A tope! A tope, a tope. Espera, no, 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 no. Te perderías lo mejor. El postre. Algo dulce. Mi... tarta de arándanos. ¿Y tú sobre qué haces tu trabajo de máster? Sobre la kikikijuna y la tinkerbellanana. Son navispas tan diminutas que se posan sobre la punta de un pelo. ¿Te das risa? La tinkerbellanana y el soroncojuna se encuentran en Suecia. Vale. Voy a confesarte la verdad. Soy la hermana de Liv. Y he venido porque quiero hacer una exposición de arte sobre su trabajo. ¿Una exposición sobre mosquitos? Si lo dices así, parece absurdo. Las mariposas serían mucho más glamurosas. Me alegra haberte conocido. ¿Qué haces aquí si solo quieres trabajar? Lo siento mucho, Per. Pero tengo que dejar esto listo, ¿vale? Escucha, esto es una opción para Smila. Pero Smila no quiere ser enfermera. Ya, pero tienes que admitir que no está teniendo un éxito revolucionario como artista. Quizás solo es mala suerte. Y tú siempre acabas arreglándole las cosas. Es lo que se hace en una familia. Yo tengo una familia grande, mi amor. Y ningún miembro se siente obligado a ocuparse de la vida de ningún otro. Por cierto, ¿dónde tienes el anillo? Es que... Es que no quería perderlo mientras trabajo. Pero lo tengo bien guardado. Espero que lejos de tu hermana. Por supuesto. Per, venga, dame otra hora. Te prometo que luego te compenso. ¿Vale? Una hora. Es Smila! Es Smila! Es Smila, me lo prometiste. ¡Es Smila! ¿Sigues aquí? Me pasé bebiendo. Tu hermana es un demonio. Vale, sin detalles, por favor. ¿Sabes dónde está mi hermana? Me alegra que sigas aquí. Tenemos que hablar cuanto antes. Tiene mala pinta, pero no ha pasado nada. Eso creo. Puedo hacerte un café. Estupendo. Ahora solo me queda convencer a mis piernas de que me obedezcan. ¿Qué tal si empiezas poniendo una pierna en el suelo? ¿Me podrías indicar cuál pongo primero? Levántate. Hola. ¿Dónde está mi hermana? Ni idea. Gracias. ¿Qué era tan urgente? Tus mariposas. Ese giro me sorprende. Ya, es que resulta que son bastante más relevantes para la ciencia de lo que yo suponía. ¡Lope! ¡Nos vamos de picnic! ¿Tú por aquí ya? No sé si recuerdas que trabajo aquí. Y el profesor está muy mosca conmigo. Y además se ha dado cuenta de que mis mariposas tienen cierto interés. Con el picnic tan bonito que había preparado. Ahora no me entraría nada. Oye, tengo que preguntarte algo. ¿Anoche pasó algo? ¿En serio no lo recuerdas? Hola. Hola. ¿Y bien? ¿Qué has descubierto? ¿Las crisálidas de dónde son? Las traje de Rumanía y Kazajistán, si no recuerdo mal. ¿Tú las trajiste? Sí, las introduje de contrabando en varios vuelos. Es ilegal, lo sé. Pero mi abuelo tenía contactos y no era la clase de persona que aceptaba un no por respuesta. Y no quería negárselo. Los días más felices de mi infancia los pasé aquí con las mariposas. ¿También trajiste una mariposa hormiguera? ¿La mariposa hormiguera no está extinta? Ni idea. Puede que alguien se la enviara. Bueno, conocía a criadores de Inglaterra, Estados Unidos y Latinoamérica. Eso a Loda le imita mucho. Ya. No, en serio. Verás, cuando vine aquí me llevé una crisálida para... Ah, ¿la robaste? No. Bueno, sí, pero... Tras estudiarla diría que se trata de una blanca de aso danesa. En Suecia hace años que no se las ve y en Dinamarca se las da por extinguidas. Parece que podría ser algo gordo. ¿Que un insecto se reintroduzca tras darlo por extinto? Soy entomóloga y puedo afirmar que es algo muy gordo. Así de gordo. Sí, pues la hormiguera azul que ahora en Inglaterra está... Desde 1979 se considera extinguida. Y los científicos de la Universidad de Estocolmo en Estocolmo se encargaron de reintroducirla en el país cuatro años después, en 1983. Si en Suecia pudiéramos hacer lo mismo por la blanca de aso, sería algo grandioso. ¿Y crees que a tu profesor le parecería bien? No, porque... Porque todo esto es ilegal. Bingo. Tu abuelo tenía apuntes de sus estudios, diarios de laboratorio, informes de investigación... En el ático hay un montón de cajas, puedes examinarlas. Lo siento, Lobe, pero Liv no conseguirá su plaza si no se concentra en estudiar a sus mosquitos. Es Mila, aquí no. ¿Por qué no? Es un taller perfecto. ¿Y? ¿Lo hicisteis? Ya sabes. ¿Acostarnos? Fue maravilloso. Me alegro por ti. Por cierto, ya podemos dejarnos del cuento del proyecto de las mariposas. ¿Y por qué ese cambio de opinión? Conseguí el objetivo. Puedes evitar preocuparte por mí. Lobe no es una familia de acogida horrible de la que debas salvarme. No siempre se portaban tan horriblemente contigo. Recuerda a la abuela Kristiansen, me sacó del coche de un empujón solo por cantar. Y yo me puse a berrear hasta que me dejó salir del coche. Me abrazaste tan fuerte que casi me aplastas. Sí. Ese fue el momento en el que entendí que siempre debía protegerte. Lobe no es como nuestra familia de acogida. ¿No has encontrado mi anillo? Solo es un anillo. No, no es solo un anillo. Ve pensando dónde pueda estar. No me puedes hacer esto. A aparecer, ya lo verás. ¿Qué vas a hacer con eso? Ponérselo a mamá y a papá en la lápida. ¿Sabías que las mariposas en Japón son un símbolo del alma? ¿Cómo me gusta que sepas esas cosas tan raras? Esmila, oye, tenemos que hablar. Por el anillo de las narices lo recuperarás. No es por el anillo, ¿vale? Sé que no te apetece nada volver a la Academia de Arte a sacarte el título. No está hecho para mí y lo sabes. Mucha teoría, me lía la cabeza. Por eso he pensado que podríamos encontrarte algo distinto, algo más práctico. ¿Enfermera? Ya sé que soy una carga para ti. No, cariño, en absoluto. Sabes que yo puedo encontrar trabajo, solo que me gustaría que el trabajo tuviera que ver con el arte. Y yo te ayudaré. A ver, Carl. ¿Lo ve? ¿Qué está pasando? Siento haber estado a punto de darte una bofetada. Bueno, en las vacaciones siempre había al menos una pelea. Siempre te tuve envidia porque tú podías vivir aquí y yo siempre tenía que volver a Estocolmo para ir a clase. Siempre fuiste su favorito. Eras el único al que dejaba entrar a su mundo de mariposas. Tengo delante el proyecto de contrato para la Casa del Sol y un plan de financiamiento para abrirla. La fecha límite era la semana que viene. Cuando su parte también esté completa, Lofe, podremos dar lectura a la siguiente parte del testamento. Me... me... temo que no he acabado. Lo siento, Carl, pero hay que esperar a Lofe. Hasta la semana que viene. Querías volver a jugármela. Esa Smila... Está un poquito loca. ¿Qué? Está buena, pero un poco chalada. ¿Y ella se encargará del mariposario? ¿Qué? No, será su hermana. A ver si vas a meter a toda la familia. Toma. Es el anillo de compromiso de Smila. Lo perdió. ¿Qué? ¿Smila prometida? Es la mejor noticia que podrías darme. Mira. Hola, Alif. Pues claro que podemos examinar las cajas de mi abuelo juntos. Lo que necesites para la universidad. No hay problema alguno. Encantado. Hasta luego. Chao. Vuela, vuela, mariposa, salta de rosa en rosa, vuela, mariposa, cada día más hermosa. Mamá. Lo siento. Por un momento pensé que era mi madre. Siempre me cantaba esa canción y tenía la misma voz que usted. Se llamaba Freya. ¿Conoces a Freya? Está muerta. Claro que no está. Está volando con las mariposas. ¿Quién es usted? Soy la hermana de Freya, Inga. ¿Mamá tenía una hermana? Pienso en una cosita que empieza con F. ¿Foca? No, eso me da miedo. Prefiero un alce. Vale. F de felicidad. Eres feliz. Tu abuelo contactaba con investigadores para reintroducir especies extintas. Sí. Puede que demasiadas. Lo siento. Tendría que haberme limitado a mantener una actitud profesional. Pero tu hermana... No tengo ni la más remota idea de qué pasó aquella noche. Y me siento fatal por ello. Esmila es muy vulnerable, aunque no lo parezca. No juegues con ella, por favor. De haber podido pasar la noche con alguien, habría sido contigo. No quería decirlo así. Es que me pareces más atrayente que tu hermana. Eso no mejora las cosas. ¿De dónde lo has sacado? El anillo de compromiso de tu hermana. Mi primo lo encontró. Creo que la malinterpreté. Creía que le gustaba yo. No, no la has malinterpretado. Ese anillo... Es mío. Así que estás comprometida. Sí. Gracias. Cliff, ¿puedo andar un momento a tu lado? Es tu bosque. Podemos hablar de mosquitos o de mariposas. Si tanto te importa tu proyecto de las mariposas, deberías empezar por convencer al Ministerio Sueco de Transporte de que recoger heno junto a la autopista es mala idea. ¿Podemos empezar con algo más pequeño? Por ejemplo, nombrarte directora del mariposario. ¡Smila! ¡Estamos aquí! Es cierto que deberíamos intentar desviar el transporte y cortar el tráfico. O mejor, conseguir un sur de Suecia sin coches. ¿Smila qué? Mamá tenía una hermana. Tenemos una tía. Inga, ¿lo sabías? ¿Lo sabías? No, Love, eres casi parte de mi vida. Puedes participar. ¿Y bien? ¿Lo sabías? Sí. ¿Pues por qué demonios no me lo dijiste? Sí. Tú odias los secretos, las sorpresas y las mentiras. Lo he hecho por ti, Esmila. Lo que más había deseado en mi vida era una familia de verdad. Escúchame. Una familia grande, con tías, tíos y de todo. No solo una hermana que se cree que la sabe, Tano. No te quería robar el recuerdo de mamá, a la que adorabas. ¿Y qué tiene que haber, por amor de Dios? Todos los recuerdos de mamá que crees tener. Los juegos a los que crees que jugabas con ella eran recuerdos con Inga. Inga pudo habernos cuidado. No, no ves, Esmila. Hace mucho que vive en la Casa del Sol. Desde que ella y mamá nacieron, no ha podido vivir sola. ¿Eran bellizas? ¿Y llevas años visitándola? Solo voy un par de veces al año para llevarla al dentista. No caías para ti sola. Esmila, por favor, cálmate. No te metas, amor. Quería que siguiéramos manteniendo el mismo amor por mamá, aunque tengamos recuerdos distintos. ¡Cállate una vez! ¡Cállate una vez! ¡No me vengas con excusas! Esmila. Esmila, no te vayas, por favor. ¡Déjame en paz! ¿Estás bien? No puedo hacerlo. No me ha dado esa sensación. ¿Y qué pasa con Esmila? Con Per. ¿Ver? Mi permitido. ¿A dónde te vas? Con alguien que no me mienta. ¿No te vas con Lobe? Él entenderá que debo hacer esto antes de estar con él. ¿Qué debes hacer? Mudarme con Inga. Per. Esmila. No sé si Lee te lo ha contado. Me ha llegado hoy. Puedes conseguir una plaza en la Escuela de Enfermería de Estocolmo. No me cogías el teléfono. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Recoger mierda de las cuñas y eso? Te has lucido. La verdad es que la gente se te da bien. No puede ser. No puedes meterte así en su vida. Solo facilito las cosas. En cuanto a ti, acaba tu trabajo ya. Y no puedes tener visitas. No hay nada en el mundo más bonito que las mujeres. mariposas. ¿Quieres que te enseñe a pintarlas? Y a todas mis amigas, por favor. Claro. ¿Sabes qué? Puedo quedarme un tiempo contigo. Como si fuera una fiesta de pijamas. Pues espero que tengas un pijama bonito. Aquí los pijamas feos están prohibidos. Te vas a sorprender. Te vas a sorprender. Por favor, Esmila. Me alegra no haber intentado llamarte. Tienes que hablar con Esmila. ¿Quiere vivir contigo? Mierda. Vale, voy a aclararlo todo de una vez y lo antes posible. Mierda. 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 Tal vez no sea la canción más apecuada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gente bonita! ¡Me encanta este lugar y sus buenas vibraciones! ¡Me hace muy feliz estar con mi tía! ¡Mi mamá, definitivamente! Y la siguiente canción es para un hombre muy especial. Sí. Lo siento, amigos, pero toca un dueto. ¡Gracias! ¿Verdad, Freya? ¡Lif! ¡Ya! ¿Y qué más da? ¿Me toca ir al dentista? No, Inga. Ya te he contado que ahora Liv vendrá a verte más a menudo. Pues que no se molesten venir. Ahora Smil está aquí. ¡Inga! ¡Smil es mucho más divertida que tú, Freya! ¡Lif! Smil, tenemos que aclarar las cosas. Le he prometido a Inga pasar la noche aquí. Pero luego me mudaré a tu casa, amor mío. ¿Qué? Ha ido de maravilla. ¿Quieres una bebida? Antes debería hablar con Smil. Déjala. Ahora está lo suyo. Ve tú a lo suyo. No entiendo por qué siempre tienes que cecer con Smil y con tu profesor. No sé cómo es con Per, pero ¿por qué todos son más importantes que tú? Es desde que tenía ocho años y ellas seis. Cuando nuestros padres de acogida nos encerraron en el coche. Ahí comprendí que era responsable de ella casi como una madre. Aunque me hiciera cosas que me hacían rabiar como... soplar las velas de mis tartas de cumpleaños. Cortarles la cabeza a mis muñecas y cosas así. Mi felicidad depende de la suya. Si ella es feliz, yo también. Lo que de verdad me interesa es tu prometido. ¿Ah, sí? No. Solo saber qué significa para ti. Pues llevamos nueve meses juntos. Smila me lo encontró en una web de citas. ¿Smila te lo encontró? Sí. Yo estaba muy liada. Con el máster y el trabajo de investigación del profesor. Vaya. Así que tienes una relación para hacer feliz a tu hermana. Tonterías. Per es bueno. Y los dos somos muy felices juntos. Vale. Si no tuvieras que cuidar de tu hermana, ¿qué es lo que más te gustaría hacer en la vida? Cierra los ojos. Confía en mí. ¿Qué ves? Mariposas. Ni idea. ¿Y tú qué? ¿Qué quieres tú? Sentir lo mismo que cuando venía de niño. Sentirme seguro. Dejarme llevar. Sentir eso ahora. Tú odias las mentiras. Deja de mentirte. Sobre lo que sientes. Sobre... Nosotros. No. 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 Siempre me decía lo que debía decir y hasta qué ropa ponerme para gustarle a la gente. Liv siempre ha intentado controlarme para ella tener una vida más fácil. Y encima me tocó ser hermana de Doña Perfecta, la que siempre lo hacía todo bien. Yo odiaba el colegio. Pero a ella no podía odiarla porque de alguna forma me hizo creer que yo no podría sobrevivir sin ella. Todas las familias de acogida la quisieron más que a mí. Yo era la que me portaba mal y por la que nos acababan devolviendo al orfanato. No hay nadie que te quiera más que tu hermana. Pero yo no soy el hombre que crees que soy. Porque no puede sentirse feliz solo por habernos encontrado. Te he visto con la urna. El agua la debió de arrastrar a la orilla. ¿Y Smila? Ha vuelto a la Casa del Sol. Le he dicho que no podíamos vivir juntos. ¿Y cómo se lo ha tomado? No ha querido escucharme. Eso se le da muy bien. Así ha sobrevivido. Leif, puedes mandarme a paseo, pero ¿no crees que es hora de que abandones la crisálida? ¿Ahora soy una mariposa? Bueno, no las has observado. Son muy sexys. ¿Sabes qué es más sexy? La cucaracha australiana. Permanecen de por vida juntas y se comen las alas para sentirse más a gusto entre ellas. Nunca imaginé que quisieras ser una cucaracha australiana contigo. La cucaracha australiana. La cucaracha australiana. Pues no sé si es normal decir esto entre cucarachas, pero estoy enamorado de ti. ¡Gracias! ¡Lip, ¿estás ahí? ¡Tengo grandes novedades! ¡Lo que siempre he querido! ¡Eres una juzga! ¡Smila! No digas ni una palabra, no hay excusas. ¡Él es mío! ¡Smila, no soy tuyo! Te lo he dicho en dos ocasiones, pero no quieres escuchar. Pasamos una noche juntos en esta cama, ¿recuerdas? Sí, pero no llegó a pasar nada, ¿no? No, porque te quedaste dormido, pero pudo pasar. Smila, lo siento mucho. Eres muy tonto, Love. Liv no tiene tiempo para un cazamariposas aficionado que pasa de la ciencia. Solo ha aparentado interesarse por ti. ¿Y eso? Porque yo se lo exigí y hace todo lo que le exijo. ¡Smila, ya está bien! Hace dos años, Madame Zíngara predijo que un hombre llamado Love me cambiaría la vida. Pues a mí, Madame Zíngara no me dijo nada de eso. Y tampoco podía impedir que me enamorara de tu hermana. ¡Smila! ¡Oye! ¡Espera un momento! ¡Smila, espera! ¡Por favor, quédate! No te vayas, por favor. Nada nos puede separar. Venía a contarte que tenía una buena noticia. ¿Qué buena noticia? Vamos, Smila, cuéntamelo. En la Casa del Sol me ofrecen trabajo de arte terapeuta. Incluye alojamiento y un buen sueldo. Y el trabajo lo realizaría en la nueva Casa del Sol. Eso es fantástico. Liv, la he llamado un montón de veces. Tú hipera la mierda con lo de enfermera. Necesito ya el resto de su trabajo de máster. Y el registro con los datos del estudio. Aquí, al parecer, lo único que se estudia a fondo es anatomía humana. Luego me contará quién es toda esta gente. Ahora lo primero son mis mosquitos y el estado de la investigación. Eso no... Eso no va a ser posible. Llevamos un buen rato esperando. ¡Ah, mierda! Lo siento, lo he olvidado por completo. No podemos ejecutar la última voluntad de su abuelo si no presenta el contrato del proyecto de las mariposas con el Instituto de Entomología de la Universidad de Lincope. Liv no está autorizada a firmar nada en nombre del instituto. Solo es una estudiante. Yo no he dicho nada de eso. Parece que Lobe lo entendió mal. Liv me ha decepcionado. Ha puesto en peligro la subvención del ministerio y con ello su plaza de doctoranda. No va a investigar más para mí. ¿Qué? He traído coche. ¿Quiere que la lleve a algún sitio? Sí. Genial. ¿Y el testamento del abuelo? ¿Qué? ¿Qué? Me has utilizado. Lo siento, esto no debería haber pasado. Pero en todo el tema de tu hermana tampoco hubo mucha sinceridad. ¿Sabes qué? Vamos a olvidar todo. Me olvidaré de las mariposas, pero no de ti. Hola, ya estoy aquí. Hola. Hola. Me alegra que hayas acabado tan pronto. El profesor Sandberger me ha echado. No pasa nada. No te preocupes, amor mío. Los superaremos juntos. Eso es lo que yo le digo siempre a su mila. Solo que no tengo claro si es verdad. Bueno, ya estoy aquí. ¿Pies o qué? Rey Gustavo fue el único que nunca obedeció al abuelo, al parecer, ni después de muerto. ¿Tienes el tercer sobre? Sí. ¿De verdad quieres saber qué pone? Aunque ya no está, el abuelo aún nos incita a enfrentarnos. Sí, eso parece. Podríamos hacer como Rey Gustavo. Y dejar que las cosas pasen como queramos. ¿De qué hablas? No quiero pelear más contigo. Puedes usar la mansión para hacer una nueva casa del sol. De hecho, la idea tiene mucho sentido. Y puedes quedarte la herencia. ¿Y qué harás con las mariposas? Me aseguraré de que tengan un último verano maravilloso. ¿Y qué hacemos con Rey Gustavo? Lo esparciremos en una pradera junto a las últimas mariposas extintas del abuelo. Así podrá pasarse la vida eterna persiguiéndolas. Eso suena bastante mejor que arrojarlo al agua fría. No, 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 no. Ah, ya viene el señor ukelele para vuestra hora musical. Daos más prisa. Tu hora de arte es un éxito. Carl Love Jansson. Así que os conocéis. ¿Love? Todos los hombres de nuestra familia lo llevan de segundo, primer o tercer nombre. En Inglaterra triunfaríais con ese nombre. Siento no estar en Inglaterra. No pasa nada, señor Love. Hola. He pasado toda mi vida intentando proteger a mi hermana. Hasta cuando me ponía las cosas difíciles, pensaba que me necesitaría para sobrevivir. Eso debe acabar. Me alegra que por fin te des cuenta. Siempre he evitado confrontaciones para que los demás lo tuvieran más fácil. Sin preguntarme qué es lo que quiero yo. No solo con Smila, también con el profesor. Y contigo. ¿Qué quieres decir? Sé que eres muy bueno, Per. Eres una gran persona. Ahora me vas a decir que prefieres a un chico malo. No, solo quiero devolverte el anillo y decirte que lo siento muchísimo. ¿Y que tengamos un porcentaje del 96% en común no te hace meditar sobre esta decisión? No. La verdad es que sobre este tema, a ver... Smila rellenó sola el perfil de la página por mí. Así que creo que con la que podrías tener un 96% en común es con ella. Por favor. ¿Y ahora qué? ¿Llamo a Smila? Lo siento mucho. Lo siento mucho. Profesor Sandberger, a esta hora siempre está en el laboratorio. Ya, pero las costumbres cambian. Quería pedirle que me dé una segunda oportunidad y que me permita cambiar el tema de mi trabajo de máster. Podría ir a la Universidad de Estocolmo y lo haré si hace falta. Pero el caso es que ahora sé lo que de verdad quiero hacer. Los mosquitos serán más su tema. Me gustaría investigar a los criadores ilegales que intentan en solitario salvar especies de mariposas para que trabajen bajo la dirección de científicos. Y me gustaría estudiar si pudiéramos resucitar a la blanca de aso. Suena de maravilla como idea. Liv, hace tres semanas le habría dicho que es muy insubordinada. Pero hoy es como si me hubieran salvado de extinguirme. Ahora veo que impuse a mis alumnos de máster mis ideas e intereses. Fue un fallo mío. Gracias. Aquí tiene mi exposición. Y aquí... un mosquito tigre. Creo que han llegado, aunque en casa solo tengo un microscopio pequeño. ¡Adiós! 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 Te deseo un feliz cumpleaños, tía Inga. No me apetece ir al dentista. No te llevaré más. Cuando tengas que ir, te llevarás Mila. Esas son las flores que hay siempre en la tumba de Freya cada cumpleaños. Este año he preferido regalártelas a ti, puesto que estás aquí. Sí. Y también traigo la prueba de que Freya te quería. Su diario. Mi hermana es una persona muy especial. Es como un pájaro herido que ha sanado y que canta más feliz que nunca. Esta mañana cogió flores, me las puso en el pelo y dijo... Freya, tú eres mi princesa. Y es un hecho muy feliz. Llévaselas a Freya. Son sus flores. Necesita un regalo. Yo ya tengo el mío. Te has acordado de su cumpleaños. He... He entendido que este es el sitio de mamá. Inga es un amor, pero nunca será mamá. Aunque me haya dado buenos recuerdos. Hola. Hola, Carl. ¿Sabías que se llama Carl Love? Es el hombre llamado Love. He dado con él. Es la loca más maravillosa que he conocido. Eso la describe a la perfección. Esmila. Te quiero. Y no voy a decirte que debes hacer nunca más. Comete errores. Voy a dejar que hagas tu vida. Y yo vivir la mía. Llega la parte de daros un beso y reconciliaros. Eres tonto. Tienes razón. A partir de ahora voy a ser tu hermana y no tu madre. Tú eres la hermana más competente del mundo. Pero si necesitas mi ayuda, tan solo dilo. Iré a buscarte más rápida que un rayo y cortaré cabezas. ¿Lo prometes? Palabra de mamá. No. Palabra de hermanas. Palabra de mamá. No, no lo hagas. Tu abuelo sabía lo que hacía. No es dañino crear una red de criadores ilegales si se coordina desde la ciencia. Mi profesor me deja cambiar el tema del máster. ¿Deseas continuar la labor de mi abuelo? Hay otra cosa que desearía continuar también. Cuando me dijiste que te habías enamorado de mí, no respondí porque pensé que nunca te podría tener. Eso es todo un dilema. Lo era. ¿Ya no? ¿Y qué harías si vuelvo a decirte que estoy muy enamorado de ti? Te respondería que yo estoy muy enamorada de ti. Pues eso tiene solución. Una gran solución. Una gran solución. La gran solución. La gran solución. ¿Qué tal? Llega. No, no. Gracias por ver el video.